La vida es como una baraja Unos eligen la gloria y otros el infierno Porque te vas al extremo y arriba nos están viendo Por eso no es bueno tirarse a matar Por eso todos los días le pido al de arriba Que nos proteja y bendiga No me resuelva la vida, no más que se acuerde Y nos ponga donde hay Alza tu trago y brindemos por lo que tenemos No me refiero al dinero Piénsalo un poco y verás Tienes tanto que igual hasta sales debiendo Otro traguito por todos los que se nos fueron Aquí se les echa de menos Y aunque en verdad no sabemos cuándo si el momento seguro nos debemos Por eso quiero jugar Si gana o pierdo es igual Y la vida es como una baraja con paz Y son los recuditos allá Por eso todos los días le pido al de arriba Que nos proteja y bendiga No me resuelva la vida, no más que se acuerde y nos ponga donde hay Alza tu trago y brindemos por lo que tenemos No me refiero al dinero No me refiero al dinero Piénsalo un poco y verás Tienes tanto que igual hasta sales debiendo Otro traguito por todos los que se nos fueron Aquí se les echa de menos Y aunque en verdad no sabemos cuándo si el momento seguro nos debemos Por eso quiero jugar Si gano o pierdo es igual Tienes tanto que los peces Tienes tanto que los peces Tienes tanto que los peces